El problema es que estas luces están dañadas, entonces yo venía de allá, mira cómo está verde, tengo preferencia, él viene de aquí, no se paró ahí, y lamentablemente yo tuve que salir a hablarlo, porque fue el que se metió hasta allá adelante, yo venía de aquí, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy Conchero, de la Ruta de Juan, ¿Esta luz siempre está dañada, tú dices? No, no siempre está dañada, pero para una muestra, un botón, mira. ¿Tú te pecataste tú de semáforos? Claro, que me pecataste de semáforos, porque mira, mira, por el conchón, mira, si esa luz está, yo me paro, ¿entiendes? Pero entonces, tal vez, yo sé, porque yo tengo preferencia, él es la que va a tener que parar, y la luz está apagada. No hay nada malo, no hay nada malo, no hay nada malo. Gracias a todos los muchachos, está todo bien, la pérdida de los huevos y la puerta, la rueda, la rueda, la rueda, pero no se ayudó.